500 caballos de fuerza, manejo un camado, soy de Cuyacán Me gusta el huestil, las viejas, las armas, carrera, el navego a esquinar Siempre me paso por la malla, me gusta la fama, es de respetar No traigo el motor arreglado, pero hoy a mis amados me gusta ganar Permítame que lo interrumpe, escuche sus gustos, tú dile más atrás Me gusta pasear las plebetas, correr a mi vibe en la banda a escuchar Los andros de locos, hoteles, mi rancho, mujeres, los que disfrutaran Manejo la vida de un junior, no ocupo a ninguno para trabajar Creo que vamos empezando, me estoy cansando de practicar Mi Viper está tirado y no he encontrado ningún rival No sabe que mi camarón es respetado, yo no he quitado De pronto nos arrancamos, ya que el camarón se queda atrás Quisiera pedir en la revancha, tengo mis palabras, perder o ganar Hasta con corbeta reglado, ya que el ganado no quiere calar O si quiere no se ha empezado, no le hago sarrantio para platicar Negocio de mucho dinero, por los extranjeros me fui a conectar Le agradezco la invitación, me gusta la señora y como me ha tratado Llevamos a algunas muchachas, música de banda para festejarnos Quiero conocer el carro que me ha platicado, que me va a ganar De pronto llegamos a rancho, un corbeta alterado, me puse a pensar Le tomaré las palabras de la revancha, quiero pasar Nos arrancamos para feste Se calientan los motores, revoluciones para arrancar Luego de soltar el cambio, miren que el Viper se queda atrás Quinientos balazos Quinientos balazos Armas automáticas, pecheras portadas, de cuernos las ráfagas Los altos calibres, fumaban civiles, también por Iván Antiblindaje, expansiva las balas No fuiste su azúcar, ni lanza granada Obregón, Sonora, Revena, pensaban que andaba en Irán Vestidos de negro y encapuchados Pues fueron soldados, muy bien entrenados La mafia les paga y ellos disparan, no pueden fallar Muchachos de arranque Saben del peligro Y están bien curtidos Se hicieron a tiro Al que se atraya, se tumba la cabeza, si es que hay herida Y a los del gobierno No quieren tu mano Y escuchan disparos Corren a otro lado Por lo que les toman, no piensan por nada La vida arriesgada Rujen motores Ya van los comandos La ciudad peinando Y levantando Negocio resuelto, patrón satisfecho Hay que festejar Solo el general gritaba por los radios No estar atacando, quien me echa la mano A pollo, dos calabines, cuatro carros Siguiendo a mi espalda Burledos al frente Me están disparando Y no traigo respaldo Nadie me acompaña También me encuentro Tan solo mi escuadra Desde el 05 Son mis coordenadas Mámaras Un Deportivo Copiado, enterado Es mi llamado Animo, mi compa Y ajuste el alcalde Resolvo, lo siento Vengo acelerando Lo que me incomoda Que no está brindando Lo bueno que corre Lo traigo al tirado No creo que me alcancen Por el pavimento A ver, déme chance Se están acercando Aguánteme, compa Yo le marco en un momento Dos detonación Fueron de granadas Quebraron los vidrios Pularon ventana Dígame a su veinte ¿Dónde está mi amigo? Ya no se otoró nada Treinta segundos Sin ruido Y aquí reportando a mi asunto deportivo No le contestaba Porque es soterrado Tire dos granadas Pero hay huella y chica Aliste a su raza Y que se lo que Dios dirá Aquí llegué, compa Y no miro a su gente Si no me nace Y no se detente No le sea la izquierda Y en doble sentido Soy el que maneja El cubera marido Ya no vi mi compa Recele mi amigo Pa vale o madre Estoy ya de ponchar Y traigo un plumazo En el corrupto mío Y como pelarme Esta ya no salvo mío Se anda paniqueando Te pido el apoyo Con caceras pilas Tú ves ese rollo Ahí le voy mi compa Ahí le voy con todo No dijo que cuatro Si son más de dos Cinco tres sin fin Con danza granada Que me cubre el barren No más entristado Animo que bada Que sale el ator Y dijo echando balas Y se pegaron con todo Los que le emboscaron Fueron emboscados Con danza granada Fueron derrotados Aquellos dos hombres Fueron compares Fueron grandes amistades Dicen que los que les Se han investigado Por la valencia De aquellos dos muchachos Pero que una lo ha hecho Y la proje dura El otro trae una mujer Y el otro trae un camarón Y el otro trae un camarón Y el otro trae un camarón